Hay un grupo administrativamente encargado de la situación. Pero sí, pues hay que hacerse responsables también políticamente de estas compras que son innecesarias, ¿no? Porque es un gasto que no solo es exorbitante, sino que terminamos pagando todos nosotros, ¿no? Así que para hablar de este y de otros temas, porque hay muchísimo que comentar en la arena política, está ya con nosotros el congresista Alejandro Muñante, a quien le damos la bienvenida. Congresista, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos de esto último, ¿no? ¿No? Esperaba usted ver en la conferencia de prensa a los miembros de la mesa directiva. Usted es miembro, ¿verdad? Sí, claro. Sí, ¿por qué no salieron ustedes también al frente, ¿no? Como gesto político respecto de unas compras no solo cuestionadas, sino innecesarias. A ver, mira, el presidente del Congreso había ya lanzado su comunicado público un día antes. Así es, un día antes. Luego, los funcionarios administrativos, quienes son precisamente los encargados de realizar estas compras, fueron los que salieron a dar una conferencia de prensa, porque quién mejor que ellos, que son los que justamente conocen estos temas administrativos, para explicar y dar cuenta de las razones por las cuales se habrían hecho estos contratos, y también dar cuenta de aquellos contratos que fueron anulados, ¿no? Justamente por no representar lo que se pedía, ¿no? Por no garantizar el cumplimiento del pedido. En este caso, el tema de las alfombras, por ejemplo, ya se dijo de que ese contrato fue anulado. No se llegaron a comprar. No se llegó a comprar ninguna alfombra. Y algunos equipos que sí fueron necesarios. Por ejemplo, hacía mención de las pantallas LED en la sala Porras Barranchea. Bueno, quien haya ido a Porras Barranchea antes de la colocación de estas pantallas, como ya tenemos en el hemiciclo, recordemos que en el hemiciclo tenemos pantallas, ¿no? Uno se topaba con un ecrán chiquito, mucho más chico que esa pantalla de ahí, donde no se reflejaba prácticamente nada. Era ya un equipo bastante viejo, ¿no? Que era necesario remodelar porque justamente había pérdidas de conectividad cuando se hacían las sesiones. Entonces, eso era necesario. Entonces, yo digo, lo que es necesario es correcto. Lo que es innecesario o se puede postergar, justamente eso es lo que se va a hacer mediante esta auditoría que el Congreso ha pedido. Yo he trabajado en el Congreso, le cuento. Y hay gastos que sí se tienen que hacer. Por ejemplo, el canal del Congreso está en el olvido. Y ahí sí yo apunto a la responsabilidad que tienen ustedes, porque sí, es bien fácil decir, ¿no? La plana administrativa que salga al frente porque ellos conocen el procedimiento, ellos saben cuál es el concurso de proveedores. Pero en la necesidad de generar gastos, están ustedes dentro del Congreso, el Hemiciclo, que se tienen que dar una vueltita frente a lo que falta. Hace falta, usted lo acaba de decir, la sala Raúl Porras Barrenechea, el ecrán era necesario. Perfecto, el ecrán. Una vueltita por el canal del Congreso. El switcher es más viejo que cualquier, de verdad, con todo el respeto y cariño se lo digo. Entonces, hay gastos que sí deberían hacerse y que no se ven. Y hay gastos que no solo son innecesarios, que le abren la puerta a un sistema que está fallando con los proveedores. Panorama comprobó que esa era una pollería ahora. Entonces, nosotros decimos, ¿quiénes están detrás de esas compras? Los propios congresistas con el afán de meter la mano en una compra lo determinará la Contraloría. Pero sin duda levanta las alertas. Bueno, justamente, justamente, para esa labor la prensa ayuda muchísimo, ¿no? Cuando la prensa hace un reportaje sobre estos temas, así como lo hace, por ejemplo, con respecto a Palacio de Gobierno u otras instituciones, donde se da cuenta de algunas compras innecesarias o sobrevaloradas, lo primero que tiene que hacer la administración es dejar sin efecto y pedir una auditoría. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Nosotros no estamos renuentes en continuar con esas compras o esas contrataciones. Más bien estamos corrigiendo este hecho porque, como les repito, esto es un tema enteramente administrativo, la cual la mesa directiva no tiene acceso detallado de las compras que se realizan. Pero digamos, y para complementar la pregunta de Claudia, los congresistas pueden sugerir algunas compras, ¿no? Porque a la administración no se le va a ocurrir de la nada cambiar las alfombras o comprar televisores nuevos o poner un bufete. Mediante las quejas que se realizan, por ejemplo, ya te contaba sobre la ley que eran en Porras Barra Nechea. No, claro, que usted ha dicho que eran necesarias, ¿no? Así es. Por ejemplo, ¿no? Hay equipos obsoletos en cuanto a cómputo, ¿no? Que también algunas se han remodelado, ¿no? ¿Esta podría mandar de repente un informe, una solicitud? Sí, como despacho, por ejemplo. Pero más que nada a título ya particular, porque, por ejemplo, si en tu despacho está mal logrado el aire acondicionado, uno lo solicita mediante oficio, ¿no es cierto? Entonces, la administración ve que no solamente falta un aire acondicionado en tu despacho, sino también falta en cinco despachos. Entonces, hace una compra, una remodelación. Así funciona el tema administrativo. Entonces, sí, los congresistas tienen de alguna manera determinación. Pero no deciden ellos a quién les compras, no deciden qué proveedor eliges, no decides cuánto se le paga. Eso lo decide la administración. Para eso existen los gerentes de la DGA, Recursos Humanos, todo el parato administrativo de tu congreso, como hiciste también en otras instituciones del Estado. Solo para zanjar el tema de las compras. De aquí en adelante, congresista Muñante, ¿no nos van a enrostrar la falta de sentido de realidad, de necesidades que finalmente se traducen en gastos innecesarios? Mira, yo espero que no. Y justamente por esa razón, cuando nosotros nos enteramos sobre el precio del bufet, quien hizo un mea culpa y pidió una revisión de estos contratos fui yo. Luego, cuando nos enteramos de las compras, también solicité en vivo que se haga una auditoría en el congreso. Una semana después ya se ha ordenado esta auditoría. Entonces, creo que por ahí parte, ¿no? Por reconocer los errores y por enmendarlos a través de los mecanismos que el congreso tiene. El congreso cuenta con una oficina de auditoría. Pero no han elegido al auditor. Que es supervisada por la Contraloría. Y justo tengo el informe del comercio que acaba de salir, le doy la hora, exactamente, a las 8.11 de la mañana. Y lo que advierte este informe es que el congreso no ha elegido al auditor, pese a que Contraloría ya envió la propuesta hace más de un mes. Por esa razón, el presidente del congreso mandó un oficio a Contraloría. No sé si lo vio en los medios. Sí, sí, sí. Tengo el oficio, no sé si lo pueden colocar. Justamente eso es para subsanar la elección del auditor y que de una vez empiece con el trabajo que corresponde hacer, ¿no? Claro. A lo que voy, congresista, es el oficio que usted me pide. Es el hecho de, estamos dilatando algo que es urgente, que es tener dentro del congreso de la república un sistema de auditoría. Entonces, ¿sobre quién recae la responsabilidad, que ya no es administrativa, sino política para la elección de este auditor? Bueno, en este caso sí es el presidente del congreso y la mesa directiva. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Pero digamos que eso se puede hacer mañana, pasado, cuando... Justamente el día de hoy tenemos mesa directiva, ¿no es cierto? Ahora, el tema esto de los contratos, pues, no era un tema que se había evidenciado gracias a los reportajes que ya habían salido este domingo. Entonces, salió este domingo, hoy estamos ya martes, ya estamos corrigiendo, ¿no es cierto? Reactivo todo. El tema tiene que ser rápido. Lo que pasa es que, como repito, ese tema de las compras, detallado, así como lo han mostrado, no está, pues, al alcance de nosotros. Nosotros vemos un problema o los departamentos informan de alguna irregularidad y recién se pone conocimiento de la mesa directiva. Así funciona el congreso. O sea, no se crea que los congresistas de la mesa directiva estamos ahí para hacer trabajo administrativo propiamente, sino enteramente político. Claro, pero el cuestionamiento va también por el lado de cómo se controla, ¿no? No, por supuesto. Lo que hace el congreso de la República. Y hay que controlar todo recurso del Estado, ¿no? Y en ese sentido, permítame añadirle este tema que nos parece que es muy importante, porque así como se puede cuestionar por el lado administrativo, se cuestiona también por el lado político. Y esto con relación a lo que ha fallado el Tribunal Constitucional. Usted todavía es parte de la Comisión Especial para designar al Defensor del Pueblo. Sí, soy el nuevo miembro de la nueva comisión, de la nueva comisión, la tercera. Así es. Y sobre quién ha recaído también esta medida cautelar, sorprendentemente, ¿no? ¿Y cómo van a asumir ahora? Porque esto les da carta abierta para que continúen con el proceso de elección. No, es que en realidad no nos da carta abierta. La Constitución nos da la carta abierta, ¿no? Sino que había un juez desubicado completamente, intromisor, ¿no es cierto?, usurpador de funciones, quien había tenido el descaro de colocar una medida cautelar contra una comisión, contra la segunda comisión, y después contra la tercera comisión por falta de transparencia, cuando ni siquiera todavía teníamos el cronograma de elección, ¿no? Entonces, era un juez que había dilatado completamente el proceso, colocando medidas cautelares cuanta comisión se creaba y todavía no sentenciaba. Justamente en razón a esa tremenda situación irregular completamente, prevadicadora a mi juicio, es que el Tribunal Constitucional ya le puso el estate quieto, ¿no? Nosotros continuamos con la elección del Defensor del Pueblo porque es nuestra facultad según la Constitución. Claro, nadie cuestiona, creo yo, que es su facultad, está en la Constitución. Lo que les estaban cuestionando, y me parece que era el sindicato de la Defensoría el principal cuestionador, Sí, claro, y tienen intereses, ¿no? era que no estaban aplicando sus propios procedimientos para la elección. ¿Cómo le puedes cuestionar esto a una tercera comisión que recién se creaba, que recién había designado sus miembros? ¿Qué le podrías cuestionar a eso? O sea, ya estábamos hablando de un juicio amarañado contra el Congreso de la República, y eso fue justamente lo que falló el Tribunal Constitucional. No estamos en contra del control jurisdiccional, ni del control constitucional de los actos del Parlamento. Eso ya está zanjado a nivel del Tribunal Constitucional en anteriores sentencias. Sin embargo, esto sí nos parecía sumamente escandaloso. Por eso es que se ha corregido. Y a propósito de escandaloso, lo que ha ocurrido con el descubrimiento del uso del financiamiento político, ¿no? ¿Qué tienen que decir respecto de eso? Bueno, habría que... En renovación popular. Sí, habría que evocar... Hay que ponerlo en contexto, si me permite, porque seguramente hay quienes no lo saben. Sí, claro. Se acusa, y porque hay un acta además, de los gastos expresos, de que el señor Rayardo habría cobrado por una suerte de coaching, ¿verdad? Una cifra que fue constatada, el señor Rayardo ha dicho que nunca se hizo efectivo, pero sin embargo, lo que se ha colocado en el acta es que sí se llevó a cabo esta actividad, ¿no? Mira, es importante que los partidos políticos transparenten a lo máximo este financiamiento público que recibe, ¿no es cierto? Renovación popular seguramente va a tener que dar sus descargos, y ya lo estaba haciendo a través de sendos comunicados en sus redes sociales, pero... Ya lo hizo, por eso le pregunto. Si no se ajusta lo que dice el acta del financiamiento con el comunicado de renovación popular, ¿quién miente? Bueno, mira, renovación va a tener que hacer sus descargos, la área respectiva, y si hay alguna irregularidad, alguna sanción, pues se va a tener que acatar, ¿no? Porque es parte también del procedimiento. Entonces, aquí yo llamo la atención para que los partidos políticos puedan transparentar correctamente su financiamiento. Ahora, hay que recordar que este financiamiento vino justamente a raíz del referéndum de Vizcarra, ¿se acuerdan? El sí, 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 no, ¿no es cierto? Ahí nace este tema, ¿no? Nosotros nos supusimos completamente, ¿no es cierto? Pero finalmente se aprobó, porque la población así lo decidió, y luego ya vienen estos cuestionamientos. Por esa razón es que dentro... A ver, yo estoy entendiendo el contexto que usted me está dando. Está criticando que finalmente la decisión que se dio en el gobierno del señor Vizcarra, hoy se haga efectiva. Eso no apunta al problema, sacando el nombre del señor Vizcarra, que sendos cuestionamientos tiene, porque finalmente esto depende única y exclusivamente de la responsabilidad de los partidos políticos y de cómo distribuyen y hacen uso de esta plata. Sí, efectivamente, pero justamente hay que conocer también la raíz del problema para darle solución, ¿no es cierto? Esta situación vino a raíz de una pregunta, de una propuesta antitécnica, ¿no es cierto? Entonces usted no está de acuerdo en que se financian los partidos políticos. Mira, yo no estoy de acuerdo en el tema de fondo, pero creo que podría haber algunas excepciones, como por ejemplo el tema de la publicidad que realizan los partidos en los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que por ahí, para evitar justamente la desigualdad de armas. Ahora bien, creo que aquí es donde, justamente por esta razón, es que hay proyectos de ley que se han presentado para poder salvaguardar mejor estos recursos. Y uno de ellos, justamente, es el que presenté para evitar que personajes sentenciados por corrupción sean dirigentes de partidos políticos. ¿Por qué? Porque son ellos los que van a administrar estos recursos públicos. De ahí la necesidad de hacerlo. Ya, pero estoy hablando de renovación popular, ¿no? El señor Cerrón también fue criticado, obviamente, por cobrar 12 mil soles de sueldo mensual de la plata que se destina para financiar la democracia interna de los partidos políticos. Porque de eso se trata, no financiarlos por financiarlos, sino para que finalmente puedan crecer, sentar bases y demás. Eso no quita la acusación respecto de renovación popular de haber mentido en el uso de una plata, porque el señor Reyardo dice que él no hizo coaching ninguno. Bueno, eso se va a tener que informar. Por ejemplo, si se ha dado una información de que el señor Reyardo cobró ese dinero y luego le ha salido a decir que no ha percibido esos ingresos, entonces ese dinero se va a tener que reembolsar, ¿no? Finalmente hay mecanismo para poder subsanar eso y corregir de aquí en adelante aquello que se ha hecho mal. Creo que en ese sentido las cosas están para corregirse. Pero yo creo que el problema de fondo es justamente la falta de una regulación adecuada para el uso de estos recursos públicos y saber quiénes los están administrando. Y creo que por ahí empieza la solución a este problema. Bien, hay otro tema que también es importante poder comentar porque tiene que ver con el origen también del problema en el que nos encontramos, de esta crisis política. Ha salido a la luz también una serie de reconocimientos que le habían hecho al expresidente Pedro Castillo por parte de las economías ilegales, ¿no? Que tienen años de años operando en nuestro país y parece que nadie hace nada por combatirlas, ¿no? La minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico. ¿Qué nos dice de cómo es que el expresidente llega al poder? Mira, justamente a raíz de estos últimos descubrimientos en la Casa de Zarratea, donde se ve un trofeo de una asociación de mineros ilegales, ¿no es cierto? Nos habla y nos ratifica de que siempre la minería ilegal y estos negocios ilegales estuvieron muy cercanos a Pedro Castillo. Y eso lo podemos evidenciar justamente haciendo un recordaris de todas las cosas que sucedieron. Vemos a un señor Castillo recibiendo a mineros informales en Palacio de Gobierno, vemos a un señor Castillo aprobando decretos supremos para extender beneficios a la minería ilegal, vemos a un señor Castillo muy hostil con la minería legal para favorecer a los ilegales, y luego vemos pues que las protestas que se dieron justamente y que ocasionaron una gran violencia, sobre todo en el sur del país, vemos que también participó la minería ilegal. Recuerdo mucho que justamente a raíz de un reportaje panamericana que el último joven que murió en diciembre, en Chale, en Arequipa, sus familiares habían denunciado que sus empleadores, quienes eran los mineros ilegales, le habían obligado ir a marchar. Y justamente él falleció a raíz de esta protesta. Entonces vemos que la minería ilegal ha estado muy presente. ¿Y qué es lo que querían esos señores? Reponer a Castillo en el poder. Justamente por todos los beneficios que durante el gobierno de este señor les habían dado. Hay una situación muy gravosa ahí que se tiene que investigar y creo que con todas estas pruebas es suficiente para que la Fiscalía inicie una investigación. El mismo señor Gálvez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, había señalado que existía finalmente este financiamiento hacia el gobierno del señor Castillo. Ahora, estos financiamientos, como les mencionaba, no son nuevos. Nos están llamando la atención ahora porque los hemos visto y hay presunción según el Ministerio Público y según el mismo Ejecutivo de que están detrás de parte de las manifestaciones. Pero sin ir muy lejos, el mismo gobernador de Puerto Maldonado, de Madre de Dios, tiene investigaciones abiertas justamente por haber supuestamente beneficiado a la minería ilegal. Así es. Y lo tenemos nuevamente sentado en la silla del gobernador. Sí, lamentablemente la minería ilegal también financia campañas. Y eso es una realidad que tenemos que ver en el país. Justamente, Madre de Dios, que fue prácticamente sitiada por estos violentistas, es donde campea la minería ilegal y el narcotráfico. Justamente, en estos días en que estaba prácticamente secuestrada la ciudad, ¿cuánto dinero, cuánta mercadería se habrá movido en estos tiempos? Justamente, cuando crean una zona liberada, no hay control del Estado, entonces, finalmente, ahí estos mineros ilegales habrán hecho su agosto. Justamente, esa es la razón por la cual bloqueaban las carreteras y querían tomar los aeropuertos. Justamente, para que estos negocios ilegales puedan operar impunemente. Bien, congresista, agradecerle por haber estado hoy aquí. La del cierre, rapidito. Ya nos olvidamos del adelanto de elecciones. Mire, en marzo se va a retomar nuevamente esa discusión y espero que con cabeza fría, descansados un poco sobre este tema y ver las posibilidades que se tienen. Presionar sobre una decisión no va a ayudar a que existan este consenso anhelado. Muchísimas gracias.